El Centro Educativo Terapéutico ALAS acaba de cumplir su primer año de vida. Hubo múltiples festejos, pero este es uno de ellos. Gracias por venir a compartir. Hoy es un día que tenemos el acto del 9 de julio, el día de la independencia con los chicos. Y después, por el cumpleaños de ALAS, ofrecemos un chocolate para compartir con la familia, con los docentes y todo el personal de ALAS. Parece mentira, pero ya llegó el año. Llegó el año, un año con muchos desafíos, pero hemos cumplido. Hemos cumplido y poder también responder a los papás la confianza en traerle a sus chicos acá para que les acompañemos, para darle las herramientas a poder ellos afrontar algunas situaciones, ya sea a nivel pedagógico, a nivel conductual. Así que estamos trabajando en todos los aspectos. Días y semanas de muchos festejos, pero el de hoy, compartirlo con los chicos, con los padres, con toda esta familia de ALAS. Así es, tenemos el acompañamiento permanente de la familia y es muy importante. Ustedes además han sabido darle el lugar a la familia, porque dentro del edificio hay un lugar para esa familia que espera al niño. Así es, Rosana. En realidad nosotros le prestamos a los papás ese servicio donde ellos puedan venir, inclusive intercambiar, porque son papás que vienen del interior, que es necesario a veces cumplir mañana y tarde algunas sesiones. Entonces ellos tienen un espacio para poder quedarse y esperar a que sus chicos puedan cumplir con todo el tratamiento que tiene sugerido. ¿Era esto lo que vos soñabas hace un año? Sí, pero queremos brindar más servicios. Tenemos un proyecto, hacer un centro de rehabilitación neurológica, así que es el próximo proyecto por ahora. Feliz cumpleaños ALAS por muchos más. Muchas gracias, gracias a ustedes por todo el acompañamiento durante este año.